...de integración familiar que se va a llevar a cabo en el municipio de Jogutla, la cual será el 24, este domingo 24 de febrero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, en la cual contaremos con diferentes actividades. El lugar va a ser en el boulevard Lázaro Cárdenas, que es de la cabeza de Juárez hasta de la bandera. Las actividades con las que vamos a contar, va a haber una caminata, va a haber una carrera recreativa de 8 de la mañana a 9 de la mañana. También van a poder andar en bicicleta, en patinaje, va a ser todo recreativo. También vamos a contar con la alberca, la disponibilidad de la alberca de la Niña Cárdenas, que va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Va a haber una clase de Zumba, que es de 9 a 10, va a haber una clase de defensa personal para las mujeres totalmente gratis y una de defensa personal para hombres y mujeres, que va a ser mixta. También vamos a contar con una exhibición de crossfit del animal y al último vamos a terminar con un partido amistoso entre el ayuntamiento y un equipo invitado de Temüista. Todas las actividades son totalmente gratis, esperamos contar con la participación de toda la ciudadanía. ¿Es por una incaucación o va a ser constante? Va a ser constante, va a ser unas actividades que van a ser todos los últimos domingos de cada mes.